¿Juan Carlos Osorio reemplazaría a Gustavo Lema en Pumas? Esto sabemos. Los Pumas de la UNAM mantienen las alarmas encendidas, luego de los malos resultados obtenidos en los últimos encuentros. Los Pumas de la UNAM no atraviesan su mejor momento en el torneo clausura 2024 de la Liga MX, luego de sumar tres partidos sin conocer la victoria, registrando un empate y dos derrotas. El último descalabro que sufrieron fue ante los rayados de Monterrey, equipo que no solo se impuso, sino que los goleó en el Estadio BBVA. Los números obtenidos han encendido las alarmas en la institución del Pedregal, en donde confían que el equipo pueda volver a la senda del triunfo este fin de semana, cuando reciban en el Estadio Olímpico Universitario a los solos de Tijuana. Luego de no sumar los resultados esperados, mucho se ha hablado de Gustavo Lema y la posibilidad de que quedara fuera del banquillo Ori Azul, aunque de momento suena muy prematuro. Pero ante dicho panorama, nombres ya han comenzado a sonar para posibles reemplazos de Gustavo Lema. El candidato número uno es el regreso del turco Mohamed, pero también sonó el nombre de un viejo conocido de la selección mexicana, Juan Carlos Osorio. ¿Juan Carlos Osorio es opción para Pumas? Fue el portal Somos Pumas el encargado de difundir la noticia sobre la posibilidad de que Juan Carlos Osorio llegue al banquillo del equipo capitalino. Sin embargo, de momento no habría absolutamente nada. La fuente señala que el estratega colombiano estaría en el radar de la directiva Ori Azul, en dado caso de que los resultados no lleguen para Gustavo Lema y pueda ser destituido de su cargo. La noticia se dio luego de que Juan Carlos Osorio, es técnico de la selección mexicana, fue destituido de su cargo como director técnico del Atlético Paranaense, a menos de dos meses de llegar al club brasileño. ¿Cuándo vuelven a jugar los universitarios? El próximo encuentro de los felinos será el domingo, 10 de marzo, cuando reciban a los solos de Tijuana en punto de las 12 horas, tiempo del centro de México. Será el último encuentro que disputen a mediodía, ya que el resto de la fase regular que jueguen como locales, será en la tarde-noche.